Hola, soy Lucas Ortiz Y yo soy Manuela Pinto Y esto es lo nuevo de la escena independiente Pichirilo Radioactivo está de minigira Después de haber tocado en La Tacunga y en Ibarra La banda de Shock estará este 4 de julio en The Hyde en Quinto Aún quedan fechas por anunciar, así que filados Dos videos desde Guayaquil La banda guayaca Infinito Zen lanza videotip para Los Planetas El video fue grabado en un baño vintage y fue dirigido por David Rojas Y el otro es de La Iguana Invisible para Mi Amigo Raúl El Bach anuncia su cartel y esta vez se muda de Lichimbía Al Parque de las Diversidades este 28 y 29 de julio Y al Parque de la Carolina el 4 y el 5 de agosto Este verano podrán ver a bandas como No Toquen Da Pan Curare La Malamaña Sally Mileto Mateo Kingman y muchos más Igor Ikaza Old Band también lanza videoclip para Esbirro Es una producción de Esprendosis Producciones Y lo protagoniza el mismísimo Igor Ikaza Y al achucha puta fest este 7 de julio en Casa Arte de Mente Un fest con Dynasty Family Crew Sumo semblante y el primero pan Además muralista de en vivo Caiga Sexores presenta el videoclip oficial de Tropical Nest Un video hecho 100% por mujeres Un video feminista en contra del abuso sexual El músico Juan Esteban González se despide de Ecuador con su show Me Voy a Volver Este es 6 de julio en el Teatro Calderón de la Barca La banda invitada es tele Y tenemos dos pasos dobles Para participar escribe tu verso favorito de una canción de Juan Esteban González En una story y etiquétalos La Ruth 2 cierra su local en la zona Pero aseguran que pronto abrirán un lugar más lindo y seguro para su música Adrián Maseca ganó el premio de producción de video a arte de la fundación Han Nefkens Felicitaciones Alex de Eugenio acaba de lanzar su disco debut Aurora Y puedes escucharlo completo en Spotify Esta semana grabamos un experimento visual y sonoro con Eva Espérenlo Eso fue todo por hoy Denle like al video y suscríbanse y comenten Chao Si nunca llegaste temprano ¿Qué más da?